La persona asesinada la noche de este miércoles 30 de mayo durante un ataque armado en Masaya recibió un disparo en su pecho. Así lo confirmaron este jueves sus familiares durante la vela. Carlos Manuel Díaz, de 28 años, es a quien mataron de un balazo en el Parque Central de Masaya. Díaz es uno de los 16 muertos que registran organismos de derechos humanos, ejército de Nicaragua y corresponsales de El Nuevo Diario, durante una serie de ataques a balazos ocurridos en varios puntos de Nicaragua, entre miércoles y la madrugada de jueves. La Policía Nacional registra 15 fallecidos. La madre de Carlos Manuel Díaz, Carla Díaz, sostuvo que el joven no era protestante y que perdió la vida alrededor de la medianoche. La víctima trabajaba en una zona franca de lo que se conoce hasta ahora. Con el pago de su quincena había tomado licor, luego se quedó dormido y cuando despertó había empezado el enfrentamiento. Tras recibir el impacto de bala, a Díaz lo trasladaron a un puesto médico ubicado en la placita de Monimbó. Díaz tenía dos hijas, una niña de seis años y otra de dos meses.